¿Sabes una cosa? Hablé con ella ¿Y qué pasó? Todo se acabó Yo no sé, pero a mí me parece que ella está aquí ¿Tú cómo sabes? Bueno, lo sé por el perfume Pero, ¿sabes una cosa? A mí no me importa Quiero que brindemos por ella Después de todo es mejor Que nunca sepa la pena Que compartimos tú y yo Quiero que brindemos por ella Que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Dejala y piensa que nunca existió Alzando un poco y brindemos Por ella Quiero que brindemos por ella Que el tiempo borre su amor Que en el recuerdo se pierda La pena que nos dejó Quiero que brindemos por ella Que el vino mate el dolor Que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Dejala y piensa que nunca existió Alzando un poco y brindemos Por ella Que nunca sepa que nunca existió Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Dejala y piensa que nunca existió Alzando un poco y brindemos Alzando un poco y brindemos Por ella Por ella Por ella Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Aplausos 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 Aplausos